Jodelo Campo Gorostieta es el nuevo obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano. Guardia Nacional no podrá por sí sola abatir la inseguridad, afirma el gobernador Héctor Astudillo. Es necesario fortalecer a las policías locales. El dirigente del PRI estatal, Esteban Albarrán, señaló que la renuncia del titular de Hacienda demuestra falta de estrategia en la Cuarta Transformación. No hay proyecto, solo decisiones viscerales, subrayó. Resguardan ejército y policía estatal bodegas y trailers del fertilizante. Encabeza Astudillo mesa para analizar avances en la entrega del insumo agrícola. Autoridades de Iguala inician planeación del Festival Cultural Yowala 2019, que se realizará del 3 al 6 de octubre del presente año. Entrega Héctor Astudillo obras y apoyos por más de 20 millones de pesos en el municipio de Cirándaro, en la Tierra Caliente. Estas son las noticias de hoy miércoles 10 de julio del 2019. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Este martes, Monseñor Joel Ocampo Gorostieta se convirtió en el octavo obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano, luego de que el pasado 2 de abril fuera nombrado por el Papa Francisco. El gobernador Héctor Astudillo Flores y su homólogo de Michoacán, Silviano Aureoles Conejo, recibieron a Monseñor Joel Ocampo. La ceremonia de inicio de ministro episcopal, que tuvo lugar en el seminario mayor La Anunciación, fue presidida por el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de Morelia, mientras que el nuncio apostólico en México fue Franco Copala y el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, fungieron como co-consagrantes. Además, estuvieron presentes los arzobispos de Acapulco, Leopoldo González González y de Morelia, Carlos Garcias Merlos, entre otros. Cabe señalar que el territorio de esta diócesis comprende más de 16 mil kilómetros en tres estados de la República, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, principalmente los colindantes con la Tierra Caliente. De acuerdo a la Conferencia del Episcopado Mexicano, la diócesis de Ciudad Altamirano tiene 35 parroquias que dan atención a más de 900 mil católicos. Monseñor Joel Ocampo Gorostieta tiene 55 años de edad y 30 años de experiencia ministerial. Fue ordenado sacerdote el 15 de abril de 1989 en su pueblo natal por el entonces obispo de Tecámaro y actual cardenal arzobispo emérito de Morelia, Alberto Suárez Inda. De 1995 a 1997 cursó en la ciudad de Roma la licenciatura de Teología del Matrimonio y la Familia. El 30 de agosto de 2017 fue nombrado titular de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Benito Juárez, Michoacán, donde se desempeñó como párroco hasta este 8 de julio del año en curso. El 2 de abril del 2019 el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Ciudad Altamirano. En otros temas, luego de señalar que la Guardia Nacional por sí sola no abatirá el grave problema de la inseguridad por el que atraviesan el Estado y el país entero, el gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció como un acuerdo importante. Lo ha aprobado el lunes por el Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica propuesto por el gobierno federal. El mandatario estatal Astudillo Flores explicó que con este esquema se fortalecerán las policías estatales y municipales de todo el país con 42.131 millones de pesos, lo que significa el 50% de los 84.263 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Lo anterior tiene como objetivo que todos los agentes del orden público en cualquier parte del país tengan los mismos protocolos, sin importar si son federales, estatales o municipales. En otros temas, es lamentable que colaboradores cercanos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estén abandonando la nave al inicio del trayecto. Así lo manifestó el dirigente priista en el estado, Esteban Albarrán Mendoza, al ser cuestionado sobre la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y agregó que estas acciones solo demuestran la inconsistencia y la falta de estrategia del gobierno federal. El mensaje que esto envía a los inversionistas, tanto nacionales como los extranjeros, es que hay dudas en el rumbo de la actual administración, y esto es una mala señal para el mercado interno y para los mercados internacionales. Así lo afirmó el presidente del PRI en Guerrero, quien precisó que es urgente que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga ajustes inmediatos en su equipo de trabajo, pues estas renuncias demuestran que la propuesta de la Cuarta Transformación solo es una estrategia discursiva. Finalmente, Albarrán Mendoza señaló que gobernar un país es muy distinto a suponer que solo con buenas intenciones se puede asumir el control de una nación, y agregó que se requiere de hombres y mujeres con profundo conocimiento de la realidad nacional. En otros temas, con el llamado a los 81 municipios y a las organizaciones campesinas a contribuir para que el fertilizante gratuito transite y llegue a los productores del Estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó una mesa central con autoridades federales para revisar los avances y coordinar la entrega del insumo agrícola que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a concluir este 15 de julio, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal han reforzado las acciones para su resguardo. En la reunión celebrada en Casa Guerrero ante los casos de manifestaciones y de saqueos de trailers registrados en distintas partes de Guerrero por parte de campesinos inconformes por el retraso en la entrega del fertilizante, el gobernador Héctor Astudillo Flores llamó a los tres niveles de gobierno a mantener la coordinación estos días en que se vence el plazo para que el insumo llegue a los productores de las siete regiones del Estado de Guerrero, como lo ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre los asuntos pendientes por las protestas, el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, informó que la tarde de este martes ya fueron por fin liberados los servidores de la Nación, Gabriel Ramos López y Guillermo Rosendo Martínez, retenidos desde el pasado 4 de junio por campesinos del municipio de Tlacochisla Huaca. En más noticias, aquí en Iguala, encabezada por la presidenta del DIF Iguala, Teresa Membrela de Jaimes, se llevó a cabo la primera reunión de organización y logística para la realización de la edición número 24 del Festival Cultural Yohuala 2019, que se llevará a cabo del 3 al 6 de octubre. La directora de Cultura, Marlenis Ocampo Logueda, dijo que este festival, que se realiza en honor al santo patrono de la ciudad, San Francisco de Asís, y a la fundación de la ciudad de Iguala, será para disfrute y deleite de igualtecos y turistas con diferentes muestras culturales. Asimismo, se dio a conocer que las sedes del festival, entre las que están la Plaza Cívica de las Tres Garantías, donde habrá danzas, el Zócalo de la ciudad estará destinado para presentaciones musicales y artes visuales, el monumento a la bandera estará para el taller de creatividad. En el Museo de la Bandera y Santuario de la Patria habrá también actividades de literatura, como son cuentacuentos, presentaciones de libros y conferencias. En el Auditorio Municipal habrá actividades que serán de oratoria, poesía y teatro. En el Hemiciclo Juárez será la sede para los juegos tradicionales. Asimismo, en el atrio de la Iglesia de San Francisco se llevará a cabo el tradicional palo encebado. En más noticias, obras de infraestructura carretera, acciones de un cuarto más, estufas ecológicas, entrega de paneles solares para comunidades donde no hay energía eléctrica y el programa gratuito de aclaración y rectificación en documentos del Registro Civil fueron parte de los beneficios que el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó en el municipio de la Tierra Caliente. En su mensaje, el Ejecutivo Guerrerense se comprometió a que su gobierno seguirá dando el respaldo que necesita ese municipio y sus habitantes. Asimismo, en ese sentido, anunció obras bipartitas en la que el Estado pondrá el 50% de los recursos y el municipio otra cantidad igual, como es el caso de los 16 millones de pesos para construir el centro de salud con servicios ampliados en ese lugar. Se entregará una ambulancia y se construirán 100 cuartos más, en coordinación con el ayuntamiento. Por otro lado, el director de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, el SICAEJ, Javier Tajarramírez, informó que en la Tierra Caliente se invierten más de 70 millones de pesos en la infraestructura carretera. Volvemos con más noticias después de esta pausa comercial. ¿Estás listo para vivir la emoción de estrenar? Te presentamos Selectivity, un plan de financiamiento flexible y sencillo en el que tú decides cómo comprar un Nissan. ¿Cómo funciona? Estrena tu Nissan pagando un enganche muy accesible, con mensualidades increíbles y después de 24 meses tú eliges. Cambiarlo por un nuevo modelo, realizar un pago final y quedártelo, o dar por terminado el contrato y devolverlo. Así de fácil, con Nissan Selectivity, haz tú y yo el Nissan que siempre quisiste. Nissan, innovation that excites. Regresando a la información. Con la intención de mejorar el servicio de recolección de basura en el municipio de Iguala, el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera entregó a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y a la Jefatura de Limpia, tres camiones nuevos más, adicionales a los cinco que entregó el 13 de junio en la Plaza Cívica de las Tres Garantías. Lo anterior así lo informó la encargada de la Oficialía Mayor, Yesenia Figueroa Carranza, quien además señaló que con la llegada de estos tres camiones se refuerzan los trabajos de la recolección de basura y se garantiza que el servicio mejore a favor de la ciudadanía en Iguala. Explicó que el 13 de junio el presidente municipal de este municipio, Antonio Jaimes, junto con el Pleno del Cabildo, entregaron cinco camiones nuevos y recientemente llegaron tres más, que ya suman un total de ocho y solamente falta que lleguen dos más para sumar los diez camiones que se comprometió la primera autoridad municipal. En otros temas, el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera asistió al curso de capacitación Elaboración de Presupuestos Basados en Resultados de la Auditoría Superior del Estado, la ACE, convocado por este organismo y dirigido a los ayuntamientos, el cual fue realizado en la ciudad de Chilpancingo. En su participación, el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera señaló que estas capacitaciones son de gran importancia y de mucha ayuda para las administraciones, ya que los orientan y los ponen al corriente de los lineamientos que deben de seguir para no incurrir en alguna llamada de atención por parte de los órganos fiscalizadores, por lo que agradeció que se continúen realizando estas capacitaciones. En más noticias, con el propósito de ofrecerle a los igualtecos un centro de abasto más seguro, competitivo, limpio, el presidente municipal Antonio Jaimes Herrera a través de la Dirección de Reglamentos, Licencias y Espectáculos realiza la alineación de comerciantes fijos y semifijos situados en las calles de Galeana y Altamirano frente al mercado municipal Adrián Castrejón que se encontraban invadiendo dichos espacios. El director de reglamentos Vicente Bandera Román dijo que estas acciones les han venido realizando de manera coordinada con el personal de tránsito municipal para delimitar los espacios en dichas vialidades en razón de que había puestos que se encontraban casi a la mitad del arroyo vehicular que ponían en riesgo tanto a transeúntes como consumidores. Explicó que estos trabajos coordinados están pidiendo a los comerciantes que respeten los espacios asignados y se ajusten a lo que se les tiene permitido. En más noticias, la presidenta del DIF municipal de Iguala Teresa Membrila de Jaimes llevará a cabo del 15 de julio al 2 de agosto los cursos de verano 2019 en las instalaciones del Sisi Iguala que contemplan actividades como natación, pintura, zumba, fútbol y malabares entre muchos otros. En entrevista, Teresa Membrila de Jaimes dijo que los cupos para los cursos dedicados a los niños y las niñas en el municipio se han saturado. Sin embargo, la capacitación para los padres de familia para aprender un oficio aún tienen espacios para permanecer en las instalaciones del Sisi en un horario de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. Ahí también explicó que por el momento están preparando los materiales, además del espacio donde impartirán sesiones de 45 minutos para las y los niños de 3 meses a 3 años de edad a través de un especialista que trae a Iguala, el Bebé Cuentos y Bebé Cantos, un programa que busca sensibilizar a los tutores y brindar amor a sus hijos. Volvemos con más información después de esta nueva pausa comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! Volviendo a la información Tras señalar que las playas de Acapulco son aptas para el uso recreativo, el secretario de Salud del Estado, Carlos de la Peña Pintos, dijo que se están atendiendo todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, esto para garantizar la limpieza de la Bahía de Acapulco. Luego de presidir la reunión extraordinaria del Comité de Playas Limpias, el secretario de Salud dijo que se están llevando a cabo una serie de acciones de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para dar la correcta atención a esta situación. En tanto que el secretario de Turismo en la entidad, Ernesto Rodríguez Escalona, señaló que lamentablemente esta es una situación que se repite cada vez, que da inicio a una temporada vacacional, en donde personas con malas intenciones buscan afectar la imagen del puerto y ciudad de Acapulco. En más noticias, por la importancia que representa el campo coculense para la administración de Carlos Alberto Duarte Baena, se reunió con los comisarios ejidales del municipio de Cocula con la finalidad de aclarar la situación referente a la entrega del fertilizante, pero lo más importante, buscar una solución al retraso de este insumo, el cual está a cargo de instancias federales. Durante la reunión, los comisarios expusieron sus dudas al alcalde Duarte Baena, al regidor y director de Desarrollo Rural Felipe de Jesús Almazán Maciel y César Arenas respectivamente, quienes escucharon atentamente y respondieron a cada cuestionamiento. La mayor preocupación, dijeron, los comisarios, es la falta de entrega del fertilizante, pues en algunos casos no les llegó completo y en otros todavía ni siquiera reciben nada. Se les explicó que todavía falta otro listado para la entrega de vales que tienen fecha límite del 15 de julio, que sin duda se espera llegue el fertilizante para todos los productores. En más noticias, el presidente municipal de Huizuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, a través del director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Herrera Porras, coordinó los trabajos de desasolve y limpieza de los vados, barrancas y del río Huizuco con la finalidad de prevenir contingencias generadas por la lluvia en esta época de tormentas. En otros temas, el presidente municipal de Tepecuacuilco, Ignacio Campos Zabaleta, acudió a la calle José María Morelos en el barrio de El Panteón, donde entregó el expediente técnico y dio el banderazo de arranque de obra, que consiste en una etapa de la red de distribución de agua potable para que las familias cuenten con el vital líquido en sus viviendas. En restaurant bar El Tasqueño, disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días, además que ofrecemos servicio a la carta, abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa, es el mejor. En otros temas, en Buena Vista de Cuellar, el ayuntamiento municipal que preside Annalilia Botello Figueroa, en coordinación con la dirección del deporte, llevará a cabo la gran final de voleibol municipal. En representación de la presidenta municipal se contó con la presencia de la directora del deporte, Anaí Taboada Delgado y Alberto Campos Uribe, tesorero municipal. Al finalizar el evento, se hizo entrega de balones de voleibol a los primeros lugares de las tres categorías participantes. En otros temas, uno de los ejes rectores del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno de Taxco, que encabeza Marcos Efrén Parra Gómez, es la atención a la salud. Por ello, realizó el recorrido de supervisión de la obra del Centro de Salud de la Comunidad de San Francisco Acuiclapan, obra que registra un 98% de avance. En esas instalaciones, el presidente Marcos Parra, acompañado por el secretario de Obras Públicas Inocente Hernández Arriaga, del director de Servicios de Salud Carlos Guerra Álvarez y habitantes de esta comunidad, encabezados por el excomisario Cristino Rodríguez Nava y el comisario actual Fabián Melgar Timoteo, informó que esta obra tiene como objetivo acercar servicios médicos a la ciudadanía a través de la construcción de este centro de salud, el cual no solamente brindará servicio a los habitantes de esta localidad, sino que también a las comunidades aledañas. En más información, con el propósito de informar, planear y ejecutar acciones en beneficio de las mujeres guerrerenses, se llevó a cabo la 32ª sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Al encabezar dicho acto, la titular de la Secretaría de Mujer, Mayra Martínez Pineda, informó que se han reinstalado los siete sistemas regionales e iniciaron ya sus capacitaciones. Ahí expresó que el gobierno del estado, que encabeza Héctor Astudillo y Flores, está pendiente del bienestar de las niñas y mujeres guerrerenses. En la zona centro estuvo presente para atestiguar la reinstalación del sistema regional y de manera reiterada ha expresado su respaldo al trabajo de la mujer y las instancias que realizan las actividades de manera coordinada. Finalmente, una marca 100% mexicana que refleja por medio de la artesanía, el color y la belleza de nuestro país a través de la moda existe gracias a la joven empresaria Tamara Silva, una morelense comprometida con la dignificación del trabajo bordado y que ha logrado mostrar al mundo que en México hay un gran talento detrás de cada bolsa elaborada por Mexfast Style. Tamara Silva compartió con Diario 21 que ella tuvo el sueño de crear moda mexicana que fuera capaz de llegar a los ojos del mundo. Quería que allá afuera vean que la industria de la moda en México está creciendo y que nuestros productos cuentan con la calidad que el mercado demanda, afirmó. Asimismo, al preguntarle sobre aquello que la inspiró a fundar Mexfast Style, dijo que fue su deseo de mostrar al mundo eso que nos representa como mexicanos, la cultura y los colores representados en los bordados que tenemos en México y que sin duda son dignos de admirar en todo el orbe, dijo. La pasión por la moda y por México llevaron a Tamara a seguir el sueño de diseñar bolsas para cada ocasión, en donde el bordado indígena mexicano fuera el centro fuera el centro de atención. No te pierdas el resto de la entrevista y todos los detalles en nuestras páginas de Diario 21 y por supuesto a través de todos nuestros elementos de la multiplataforma. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Recuerda que estas y más las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchísimas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. ¡Gracias!